Yo podría... ¿Enseñarte el UDLDS rebotar? ¡Qué ridículo! Es un salto muy poderoso. Y es solo para saltadores profesionales. Pero yo puedo saltar muy alto. ¿Sí? No te ofendas, Rito Amigo, pero creo que tú eres algo reducido de tamaño en cuanto a tu distancia perpendicular. Yo puedo hacer el UDLUPR... LUPTEDUPR... Si tú me enseñas. No puedes saltarlo bien si ni siquiera puedes pronunciarlo bien. Repite después de Tigger. El UDLUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. El UDLUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. Que tiene el SIPI, tiene el FLIP, conjetos de lograr. Ese UDLUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. Bien. La mitad del rebote es 90% mental. Si calculas la específica Tiggerción de tu raya aceleración dividiente por el tenis cuadrado de tu reflex, tu situación vertical y tu raya sódica resortería, debe disparatonear tu hidrandífico fuselaje hacia una acelerométrica de sólida. ¿Alguna ciudad? ¿Y cuándo voy a aprender el UDLUPR, LUPTEDUPR? Ah, digo, es el UDLUPR, LUPTEDUPR, 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 Súper rebotar. El UDLUPR, LUPTEDUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. Y así tratar para volar y así lo hacer lograr. Es el UDLUPR, LUPTEDUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. Ahora, separa tus piernas hacia arriba y pon tu colita enroñizcada. Enfila tus resortes y con tus ojos fígidos hacia el frente... ...suelta todo. ¿Así está bien? Mejor los sigues lo hacen, porque en su figura tienen más energía y vigores, y eso hace que disparen. LUPTEDUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. LUPTEDUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. Y así lo hacer lograr. Sí, te activarás, acelerarás, te elevarás y demás. ¡Saltando desde el techo, como nunca fue jamás! LUPTEDUPR, LUPTEDUPR, Súper rebotar. ¡Guau! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo!